Hola que tal amigos como están, bueno bienvenidos a un video, a un video mas verdad, como pueden ver pues ahora es un video un poco diferente y la razón es porque quiero, bueno quiero compartir con ustedes algo, algo digamos personal que me ocurrió y pues quiero compartirlo con ustedes, así es que espero que les guste el video, les gusta la información, aprendan de la información que voy a compartir con ustedes porque es algo, algo pues para mi difícil y a la vez importante que sepamos, que sepamos pues algunas de las cosas que voy a compartir ahora con ustedes. Quiero contarles de que yo pues toda mi vida me ha gustado jugar deporte, verdad, me ha gustado jugar basquetbol, futbol, ping pong, muchos deportes, voleibol, de todo, de todo me ha gustado practicar un poco y resulta que este pasado enero de este año 2023 me fui a jugar basquetbol como de costumbre lo hacía, verdad, porque siempre me ha gustado jugar basquetbol y ir a jugar también este futbolito así en cancha pequeña, va el futsal o no sé cómo, fútbol rápido y resulta que pues en enero me fui a jugar en un partidito de basquetbol y ¿saben qué me ocurrió? Me rompí el tendón de Aquiles, sí, así como lo oyen me rompí el tendón de Aquiles del pie izquierdo, miren ahorita les muestro, miren, 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 aquí ando, ando con una bota, bueno, una bota especial para quienes, para quienes ya han pasado una situación como esta, ya saben lo que es romperse el tendón de Aquiles, verdad, yo nunca había tenido algo, algo, yo, bueno, yo en mi vida nunca había tenido una lesión tan grave como, como romperse el tendón de Aquiles y mucho menos acá en los Estados Unidos, entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es mi experiencia, cómo yo he tratado este tipo de dificultad que se me ha presentado y compartir con ustedes mi experiencia para que ustedes si algún día tienen una situación similar que también les sirvan los comentarios que yo voy a hacer en este video. Así es que voy a comenzar comentándoles como les decía anteriormente, el pasado mes de enero de este año, 2023, me fui como de costumbre a jugar un partido de básquetbol y en una, bueno, casi siempre los tendones o esta parte del cuerpo, el tendón de Aquiles específicamente, casi siempre se rompe, casi siempre se rompe cuando uno está haciendo algún tipo de actividad deportiva, verdad, entonces yo estaba jugando un partido de básquetbol, ya estábamos a punto de terminar el partido de básquetbol, cuando en un paso que yo di, sentí, y esto es lo típico que ocurre cuando un tendón se rompe, yo sentí que alguien me dio con la punta del pie, aquí, en la parte del talón, o sea donde está el tendón, sentí como que alguien me pegó y a la vez sentí como algo, como que me agarró una gran electricidad, verdad, y yo me volví hacia atrás, volví a ver hacia atrás, porque yo creí que alguien me había pegado un puntazo con el pie, verdad, pero no, los compañeros me dijeron que, que, que por qué había visto hacia atrás, que que me había ocurrido, y fue por eso, porque cuando yo sentí la rotura del tendón, sentí como que alguien me golpeó, y por eso vi hacia atrás así, no había nadie, ya cuando yo quise dar el paso, cuando quise dar el siguiente paso, yo ya no podía, ya no podía caminar, y me fui, me fui, este, así, este, caminando solo con este pie, me senté, y al momentito se me empezó a poner, bueno, ahí les voy a dejar unas imágenes de cómo se me empezó a poner el pie, ya no pude caminar, se me puso el, 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 el tobillo, se me puso bastante grande, bastante hinchado, y se me puso morado, y pues, empezó una situación bastante, bastante complicada, pues, porque, bueno, yo no, quiero decirles de que yo no sabía realmente, qué es lo que realmente me había ocurrido, yo pensé al momento cuando me ocurrió la lesión, yo pensé que me había nada más ocurrido un desgarre, un desgarre normal, como me habían ocurrido en ocasiones, un desgarre por un par de semanas, y luego ya estábamos bien, yo pensé que era lo mismo, y no quería pensar de que tenía una lesión más grande, porque, imagínense, aquí en los Estados Unidos, sin tener, bueno, yo en el caso mío, sin tener una aseguranza que me cubra, la lesión era lo menos que podía esperar de una lesión grave, entonces, yo pensando que era una lesión leve, eso me ocurrió en enero, como a mediados de enero, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue como a mediados de enero, pasó febrero, un mes, pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, junio, cuando nos pusimos a pensar con mi esposa y dijimos, bueno, que por qué esto no se mejoraba, verdad, y pues, por iniciativa de mi esposa me dijo, por qué no vas a ver a un médico, y así fue, ella puso una cita en un hospital aquí cercano, y fui, yo, yo los síntomas que presentaban era de que no podía, no podía dar un paso con normalidad, yo no podía dar el paso con este pie con normalidad, sino que cada vez que caminaba tenía que cogear, que alzaba, porque no podía hacer este movimiento, no tenía fuerza mi pie. Me voy para el hospital, llego y me dice el médico, ¿qué te pasó? y empecé a contarle lo que, lo que me había pasado, y me dijo él, ¿y cuánto te pasó? y yo le dije, me ocurrió en enero, y me dijo él, ya pasó bastante tiempo, veamos qué te pasó, y me agarró el pie, me agarró el pie así, así, como ahorita les muestro, y me empezó a revisar, después me dijo, acuéstate en esta cama, y me revisó el tendón y me dijo, mira, me dijo, tengo malas noticias, me dijo, tu tendón de aquí les está completamente roto, yo cuando me dijo así, yo no, no pensaba en lo grande que era eso, yo según que, que cuando me decía él, el tendón de aquí les está completamente roto, yo pensé que iba a ser una cuestión como un, como un desgarre, y que con, con hielo, y me iba a decir, no, pues hielito y acá, esto se te va a curar, pero no, no fue así. Cuando me dio la mala noticia, bueno, la noticia grande, me dijo él, aquí lo malo que hiciste, me dijo, es dejar pasar tanto tiempo, dejar pasar tanto tiempo, entre, entre la lesión y, y venir aquí al médico, ya han pasado casi seis meses, me dijo, casi seis meses, y me revisó y me tocó, y, y me dijo él, mira, me dijo, porque yo de realmente, abajo en el, abajo por el calcañal tenía como una bola, si ve, y arriba, si me tocaba la parte de arriba, la parte de arriba, aquí por el calcañal tenía como una bola, y más arriba, aquí si me tocaba el tendón de aquí, me lo tocaba, pero era como un pedazo de madera, duro, se me había endurecido, entonces, ¿qué es lo que había pasado? me dijo el médico, que el tendón cuando recibió la rotura, cuando recibió la rotura, el tendón se rompió así, pero conforme fueron pasando los meses, el tendón se fue encogiendo, 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 al grado que se separó bastante, y se encogió aquí al lado del calcañal, y se puso duro aquí arriba, arriba de la pantorrilla, así es que eso fue lo malo que yo hice, bueno, por cuestiones de dije yo, yo por ahorrar dinero, y porque no sabía realmente qué era, bueno, entonces me dijo él, aquí se pueden hacer dos cosas, me dijo él, la primera me dijo, es de que quedes así, de que te dejes así sin curarte, me dijo, y pasar el resto de tu vida, así me dijo, y pasar el resto de tu vida, cojeando, aparte me dijo que se te va a deformar la rodilla y se te va a deformar la columna, y bueno, se te va a ir deformando parte del cuerpo, porque tu cuerpo nunca va a tener fuerza, jamás, me dijo él, así me dijo, jamás tu talón va a volver a tener fuerza, si no te arreglas eso, eso es número uno, me dijo, la segunda me dijo, pero me voy a acercar un poco, porque ya está un poco oscuro, la segunda me dijo, para curar eso, tenemos que hacerte una operación, cuando me dijo así, a mí se me fue el alma, se me fue el alma, porque cuando me dijo de operación, yo ya estaba pensando de que, estaba pensando de que ya se trataba de algo más serio, y dije yo, que tan serio esto es el tendón de aquí, les dije yo, y me dijo, la segunda solución es que te opere, me dijo, que te opere, y la mala noticia de la operación me dijo de que va a tardar el proceso para que te recuperes aproximadamente de un año, para que estés ya digamos caminando, me dijo, cuando me dijo así, se me fue el alma, por qué razón, porque imagínense, imagínense ustedes, aquí en los Estados Unidos, sin aseguranza, sin muchos ahorros, por decir así, sin ahorros, o sin muchos ahorros, y los costos, los costos de esta operación, no, a mí se me fue el alma, aparte de eso que tenía que dejar de trabajar, dejar de trabajar, imagínense, yo realmente me puse, me puse bastante triste, me puse triste, me puse un poco, no sé, me puse un poco, me puse mal, pensar en que tenía que parar de trabajar, y bueno, vine a la casa, le comenté a mi esposa sobre, sobre la situación, y tomamos una decisión, y la decisión fue que íbamos a hacerme la operación, de lo contrario, yo jamás iba a hacer el mismo con mi pie, jamás se me iba a recuperar. Entonces llamamos a la clínica, programamos la fecha para la operación, y así sucedió, la operación me la hicieron el pasado 23 de junio, y ya tengo ahorita que estamos en agosto 12, si estamos en agosto 12, ya tengo alrededor de seis semanas, seis semanas que me hicieron la operación, así es que les voy a dejar algunas imágenes, algunos videos de cómo estoy en estas seis semanas, yo todavía no camino, ando usando las muletas, todavía no camino, y quiero comentarles de que ya esta semana comencé con terapia, yo estoy usando la bota esta, la bota, estoy usando la bota ortopédica, todavía no puedo caminar sin las muletas, empecé como les digo la terapia esta semana, y el médico, el terapista me dijo que si todo va bien, dentro de un mes voy a empezar quizás a dejar las muletas, así es que voy a dejar el video hasta aquí, les voy a seguir comentando, cómo sigue el proceso de la recuperación de esta lesión del tendón de Aquiles, y cualquier pregunta pues háganmela saber, yo con gusto les voy a contestar, cuál ha sido mi experiencia, qué he hecho, cómo la estoy pasando, por lo general pues la paso aquí en mi casa, la paso aquí viendo qué hago, editando algunos videos, o haciendo algunos videos como este, y tratando de entretenerme porque no, no, bueno, yo creo que si me lo van a creer, es bastante, es muy difícil estar con una situación así, mucho más aquí en los Estados Unidos, más adelante voy a traerles otro video relacionado siempre con la lesión del tendón de Aquiles, pero les voy a comentar acerca de los costos, el costo de la operación, de la anestesia, de, ah, del cirujano, porque son varios costos ahí, de la bota, ahí les voy a ir comentando acerca de estas cosas, verdad, de los costos, y ahí voy a involucrar varias cosas, si tienen preguntas me las hacen, y yo se las voy a ir respondiendo en los videos más adelante, así es que por hoy voy a dejar esto así, porque ya se nos hizo bastante oscuro, ya les comenté por lo menos lo básico, la introducción, para que ustedes tengan idea de lo que me está ocurriendo, por qué he dejado de trabajar, por qué ya no he filmado videos de mi trabajo, y pues, no, pues es parte de la vida, lo que me está ocurriendo es parte normal de la vida, la vida así es, y por lo cual pues vamos a tener un poco de paciencia, así es que espero que les haya gustado este video, no olviden de suscribirse al canal, regalarnos un like, y estar pendiente de nuestros próximos, de los próximos videos, en donde viene información relacionada a la rotura del tendón de Aquiles, por aquí les voy a dejar algunas imágenes, y algunos videos de cómo está, cómo, de, 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 de esto, de lo que me ocurrió, así es que nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Gracias!